Kiki Kiki, nacido el 31 de marzo del 2012, siendo hijo de Gona Rochambu, en la yegua Rhyme and Rule, por Major Rhyme. Su récord oficial es de 3 victorias, 2 segundos y un tercero con ganancias por $96,346. Segundo en su eliminatoria al New Mexican Spring Futurity donde accede a la final. Gana su hit eliminatoria al Mountain Top Futurity accediendo a la final. Gana su hit eliminatoria al Sea Futurity accediendo a la final. Participó en la eliminatoria del New Mexico Classic Futurity. Fue segundo lugar en su eliminatoria al Shoe Fly Stakes accediendo a la final donde termina tercero. Participante del New Mexico HBA Stakes y participante en las eliminatorias del Sea Derby. El Indio de Cuadra La Esperanza ha derrotado ejemplares como la Llorona de Cuadra Doctor González, Don Chu de Cuadra LG, entre otros, y estará presente en el Maturity Jesús Ríos Ayala.